es que lo he notado hecho clac 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 le iba a tomar por culo la pastilla porque lo ha pillado ahora hasta ahora ha ido frenando bien pero ahí en eso he notado como ha cogido ya ha cogido el hierro y me habrá jodido medio disco seguro es que encima mari no gasta ni un duro en la bici tío lo tiene todo perfecto según la avenida de fábrica macho yo he cambiado ya tres ruedas cago en 10 ahí está ahí gopro para vídeo buenos días y carnautas hoy ruta extrem nos venimos hasta la taza esto es maravilloso bueno antes salíamos de aquí pero han puesto una entrada vigilada y te multan por entrar a la taza chau y ok y y y y y y y y y Bueno, pues aquí vamos aldeando, sube y baja, vamos a empezar para coger el primer bucle de la mañana, la única vez que hemos estado aquí, hicimos de subir a toda la bajada, con bici muscular, un palizón. ¡Suscríbete al canal! Cuidado con las ramas, eh. Muy bonito este sendero de la bajada. Un poco cerrado. Cuidado con las cabezas. ¡Suscríbete al canal! 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 joder, que difícil es vaya subida ok, te encuentras una mascarilla un sitio como este este tiene un dedito no, 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 no no, 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 no bueno, pues ya estamos en la parte de arriba del Torrejón me cago en su puta madre, como empieza esto empezamos bien empezamos haciendo el tour me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón me cago en su parte de arriba del Torrejón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! GoPro para video Bueno, estamos en Cabeza Antón y vamos a hacer la siguiente bajada Espectacular el embalse de la Tazare ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de comer todas las costillas de freno delanteras Me ha comido hasta el mitad del moito ¡Vamos! 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 ¡Vaya generada! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado por la cabeza! 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 Mirad que hay escalón. Qué guapo, tío. Qué guapo, macho. Muy chula. Hola, macho. Ah. Qué guapo, tío. Se me quedó la rama, se me ha cansado. Qué guapo, tío. y 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 bueno se acabó ya juan antonio y 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